¿Qué onda? Yo soy Ejiam, bienvenidos a un nuevo video Y hoy vamos a ver los mejores juegos compatibles con AirPlay Bueno, primero que nada vamos a explicar que es AirPlay Porque muchos no lo conocen AirPlay es un servicio de Apple que sirve para transmitir lo que está pasando en tu dispositivo La pantalla completa a tu televisor Ya sea por medio del Apple TV Que es la manera oficial de obtener AirPlay Pero también es posible configurar tu CompCraft O instalando un programa en tu computadora que se llama AirServerApp El link de ese programa va a estar aquí abajo en la descripción Y la primera aplicación es MetalStorm Esta aplicación como pueden ver, ahí les estoy poniendo lo que se está viendo en la pantalla que tengo aquí al lado Y aquí les voy a enseñar lo que se ve en el dispositivo Aquí en el dispositivo, en este juego, se ven todas las estadísticas Ahora sí que el menú principal del juego Y vamos a ponerle en jugar ahora Vamos a dar acá en campaña Aquí como pueden ver, todo se está viendo aquí en el dispositivo En la pantalla solamente está una imagen del juego Vamos a aplicarle aquí en esta misión, la vamos a ver continuar Ahí está cargando Aquí ya se ve algo en la pantalla, se ven tres barcos Y aquí nada más se ven los controles del avión Aquí en el iPhone se ven también todos los diálogos En la pantalla donde está el AirPlay solamente se ven en 3D Aquí pueden ver que yo muevo el dispositivo y se mueve con él el avión Por ejemplo si yo le doy así, hace una maniobra evasiva La verdad es que aquí como tengo configurada mi red wifi y mi computadora Funciona bastante bien, no tiene casi nada de lag Está casi casi en tiempo real De hecho es jugable el juego Porque he probado en otras casas, en otras redes, en otros wifi La verdad es que no se puede jugar nada, nada Por las mismas limitaciones de sus conexiones red Pero aquí es bastante responsivo Ya me estrellé, ya me estrellé contra el agua Porque están viendo los botones acá Ahora la pregunta más importante ¿Es jugable el juego así como lo estoy jugando yo aquí? Ahora sí que jugando en la pantalla y controlando con el iPhone Sí, sí es jugable De hecho es bastante cómodo jugarlo así Hay que acostumbrarse un poquito a los controles que es por el giroscopio Pero ya una vez que lo manejas Por ejemplo yo aquí ya casi derribo un avión Vamos a derribarlo ¡Ah maldita sea! Ya lo tengo otra vez en la mira Disparo Me llevo un mensaje Ya, derribé un avión Como pueden ver me llegó un mensaje Y acá en la pantalla no se vio nada Está totalmente pensado El jueguito bien programado y todo Está súper, súper bien Se llama Metal Storm Bájenlo del App Store Es un juego en línea De hecho tendría que estar aquí jugando con otra persona Con el Game Center Ahí agreguenme Soy EGN03 No juego mucho pero agreguenme si quieren No lo he probado en línea Jugando con otra persona No sé qué tanto lag vaya a tener ahí También les recomiendo desactivar el Bluetooth Para que funcione un poquito mejor el AirPlay El siguiente juego es uno ya clásico Que es el juego de Real Racing Por ejemplo ahorita se está mostrando ahí un demo En la pantalla y de hecho se ve bastante bien Este juego tiene unas gráficas excelentes De hecho yo creo que se ve mucho mejor Que un juego de PlayStation 2 Aquí nada más se está viendo una pantalla de bienvenida No se ve nada más Ahí en la pantalla que tengo Está todo el gameplay Y ahí está Como pueden ver aquí solamente tengo La pantalla del juego Y allá tengo un carro Que se está viendo bastante bien Yo aquí lo estoy viendo en una pantalla De gamers Y la verdad es que Se ve muy, muy bien De hecho este juego tiene reflejos En tiempo real Vamos a poner una carrera Me está dando consejos En la pantalla del iPhone Y ahí está Los carros con los que vamos a jugar ahorita La verdad es que yo pienso Que muy pronto Estas cosas van a ser el futuro de los videojuegos Las consolas van a dejar de existir en algún momento Porque estas cosas van a alcanzar La calidad de una consola Muy, pero muy pronto Y aquí ya estamos Ahí está Si hago esto Se mueve la cabeza del conductor Y arrancamos Aquí nada más se ve Que dice Real Racing 3 No tiene nada de lag Como pueden ver Bueno un poquito Aquí voy a hacer algo así Para que vean Está totalmente sincronizado Como yo lo estoy viendo ahorita Algo bueno que tiene este juego Es que no necesitas hacer nada El carro solito frena y todo Esto lo puedes desactivar en el menú de opciones Para que sea un poco más manual La jugabilidad de este juego De hecho puedes frenar si tocas la pantalla Frenas automáticamente Y se desactiva momentáneamente El frenado automático Vamos a cambiar la cámara Para que vean ahí un poquito las gráficas del juego Ese que está delante de mí Es un usuario real Por eso tenía su foto de usuario en la banderita Ese también es un usuario real El que dice Nicolás P Los reflejos del carro son totalmente real Por ejemplo ahí se está viendo el reflejo del carro azul Que va delante de mí Algo muy avanzado De hecho esto no lo tenía casi ningún juego de Playstation 2 No se ve como un juego de Playstation 3 Pero se acerca bastante Y de hecho se siente bastante bien Así con esta vista que tengo Se siente como si estuviera en un simulador De esos que traen el volantito y todo Ya nada más falta que le agarren Los efectos de movimiento Y bueno ese es el juego de Real Racing 3 Muy muy recomendado Ya que está súper completo Estos dos juegos están bastante interesantes Bastante buenos Pero solamente son para un jugador Los siguientes juegos me gustan mucho Porque son para más de un jugador Por ejemplo vamos a ver este juego que se llama Sketch Party O Sketch Party Este juego se conecta con tu televisión Es un juego clásico Que puedes jugar con tus amigos Si tú le pones jugar al juego Te da las opciones aquí De poner hasta cuatro jugadores Dos por cada equipo Aquí se alcanza a ver el equipo uno El equipo dos Le puedes cambiar el color al equipo Ahí se puede ver como está cambiando el color Al jugador le puedes poner el nombre que quieras Y ahí en tiempo real se está actualizando Y vamos a dar jugar Este juego lo que consiste Los que están viendo la pantalla principal O la pantalla grande Se supone la pantalla grande Solamente pueden ver lo que tú estás dibujando Tú aquí en tu dispositivo tienes Todas las instrucciones Le das listo Y aquí te está saliendo No sé si alcanzan a ver Dice aquí caja de pañuelos Entonces tú aquí tendrías que dibujar Una caja de pañuelos Y ya si alguien adivina Que es una caja de pañuelos Tú aquí le pones palomita Y ahí aparece La tengo Si no sabes que dibujar Pues le pones paso Aquí ahora dice escritorio Vamos a dibujar un escritorio Por ejemplo ahí No aparece mucho escritorio Pero si señalas aquí Que es esto Ya alguien va a decir Ah no es escritorio Y le das Ok la tengo Esta es fácil Hasta ustedes la van a adivinar Que es Exacto Una estrella Y cuando adivinan todas Dice bien hecho Cuando se acaba el tiempo Dice que ha fallado Y la verdad es que está Muy muy bien Este juego Y más si tienes un iPad Porque tienes más área para dibujar Aquí está un poquito complicado Pero si tienes uno de estos lapicitos Que tienen cosa que detecta La pantalla del iPhone Pues entonces puedes dibujar Un poquito mejor Mariquita Vamos a dibujar a Siraco Y se acabó el tiempo Súper súper bien Este juego Y más porque interactúas Con la demás gente Que está a tu lado La verdad Me gusta mucho este juego Y el último juego Que vamos a ver El día de hoy Se llama Dance Party O Dance Party Este juego Lo que es Básicamente Una copia Del Dance Revolution Se llama así El juego Pero como pueden ver Aquí yo tengo Una lista de canciones Y ahí en mi pantalla Nada más se está viendo Una imagen del juego Vamos a escoger Una rola Aquí te pide que calibres El iPhone Es un juego de baile Y tienes que seguir los pasos Como van saliendo En la pantalla El iPhone Sirve como un sensor Que detecta Todos tus movimientos Vamos a dar calibrar Dice que apuntes A la pantalla Y le das calibrar Aquí dice ya Bailar Aquí lo que también Es interesante Es que compites Contra otra gente De otro mundo Por ejemplo Aquí voy a jugar Contra Joaquín Murillo Que también es de México Están dando las instrucciones De hecho carga Muy 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 parecido A un juego de consola De hecho se parece Mucho al juego de consola Y la calidad Está súper bien Y pues ya nada más Vas imitando Al Al bailador Si quieres Ni siquiera Te tienes que Mover de tu asiento No No voy a bailar No voy a bailar Nada más De estar haciendo esto Ya me cansé Dicen que este es Muy buen método Para bajar de peso Porque no sientes El ejercicio Que estás haciendo Bueno ese fue el video de hoy Ojalá les haya gustado Me tardé mucho Investigando Que juegos Eran compatibles Con Airplay Dejen su manita arriba Si les gustó Su manita abajo Si no les gustó El video Suscríbanse Para que Youtube les avise Cada vez que yo subo Un video Únanse a las redes sociales Al grupo de Hensarmi En el Facebook Yo soy Hian Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete!